La historia de GTA V en un minuto, y así no más. Estos de aquí son Michelle y Trevor, quienes se ganaban la vida haciendo atracos. Hasta que un día Michelle los traiciona y se alía con la policía. Y se esconde. Diez años después, Franklin, quien era un embajador de autos, conoce a Michelle y se hacen buenos amigos. Pero a Michelle se le está acabando el dinero y tiene que pagar una cuenta muy grande, por lo que vuelve al negocio de los atracos con Franklin. Este nuevo atraco sale en las noticias y Trevor lo ve, quien se pone a investigar y se da cuenta del engaño, y va en su búsqueda. Con los tres reunidos, Michelle, Franklin y Trevor le comienzan a ayudar en algunos trabajos a personajes secundarios y precisamente por algunos problemas. Michelle y Trevor se escapan de la ciudad y comienzan a preparar más atracos para resolver todos sus problemas. Después de esto, Trevor descubre más secretos que tenía guardado Michelle y se enoja. Pero después se le pasa el enojo y le salva la vida a Michelle. Después de esto, comienzan a preparar el atraco más grande de la historia. Pero un personaje secundario le pide a Franklin que acabe con Michelle o que acaba con Trevor. Pero él decide hacer un plan para salvarlos a los dos y todo termina feliz. Y todos son millenarios.